Con la intención de facilitar en gran manera el acceso a las instituciones y disminuir los índices de deserción escolar, la Gobernación del Cesar entregó mil bicicletas todoterreno a estudiantes de las zonas rurales del departamento. La entrega de estos vehículos se realizó la mañana de este viernes 22 de abril en la plazoleta de la Gobernación del Cesar. La inversión inicial para las compras de estos vehículos fue de 609 millones de pesos. Hoy iniciamos la primera fase de entrega de bicicleta a estudiantes que conocemos hoy la problemática relacionada con deserción escolar y asimismo también un medio de transporte que le facilita el acceso a la educación en todo el departamento del Cesar con una inversión inicial de 609 millones de pesos. Los jóvenes de las veredas El Mamón, Tierras Nuevas, Sabanitas, La Estrella y El Palmar del Corregimiento de Azúcar Buena, Jurisdicción de Valledupar, fueron los primeros beneficiados con este proyecto. Bueno, para mí significa como más como un agradecimiento porque es como una donación que a nosotros nos beneficia bastante por el tema del transporte porque nosotros es una vereda y hay partes donde el transporte no llega. Bueno, darle gracias a Dios y pues nos orgullece tanto a mí como a todos nosotros los estudiantes que nos tengan en cuenta en este tipo de proyectos porque de mínimo 100 estudiantes que habemos en la institución y demás sedes anexas, seremos beneficiados y estaremos seguros para tener acceso al colegio. Estas bicicletas llegarán a municipios como Aguachica, Codasi, San Diego, Manaure, La Paz, Becerril, Curumaní y La Jagua de Ibirico. Gracias. Gracias. Gracias.